Mi nombre es Andrea Farfán, soy estudiante de la maestría en neurofarmacobiología y terapéutica experimental. Actualmente me encuentro trabajando en el centro de investigación sobre el envejecimiento bajo la tutoría de la doctora Mónica Lamas. En el último año se incorporó un proyecto en el que utilizamos las lágrimas para identificar diferentes biomarcadores asociados al envejecimiento. Nos estamos basando en los relojes epigenéticos, los cuales hacen una comparación entre la edad cronológica, que son los años, y la edad biológica, y nos brindan información acerca de cómo está funcionando nuestro organismo. Es una herramienta que en los últimos años se ha utilizado mucho para comprender un poco más acerca de este proceso de envejecimiento, y lo novedoso de nuestro proyecto es que nosotros estamos utilizando las lágrimas. Si lo comparamos con otro tipo de muestra, como la sangre, las lágrimas son menos invasivas, es más rápido el procesamiento, la toma de muestra, y lo más importante es que podemos encontrar una gran cantidad de información en ellas.